¡Ladrón! ¡Traidor! ¡Corrupto! Vaya a saber uno la cantidad de etiquetas que tenían para Mateo este recaudador de impuestos. Pero a él, sí, sí, a él, el Señor lo eligió para ser su apóstol. Es curioso, ¿no? Lo encontró con la mano en la masa, por así decir, porque Mateo estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Y es ahí mismo donde lo llama. Lo invitó y le dijo, ¡Seguime! Esa mirada de Jesús, que ve lo profundo, con amor y misericordia. A Mateo le cambió la vida. Se supo amado, perdonado, integrado. A todos los que estaban murmurando, Jesús les deja una frase. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Querido amigo, tu pecado no es tan grande para que Dios no pueda ver en vos a su Hijo amado. Ni tu historia es tan pesada como para que Dios no pueda liberarte. No tengas miedo. Él te llama a que lo sigas. Sí que podés cambiar de vida. El Señor hace nuevas todas las cosas, incluso tus cosas. Así que no tengas miedo.